Hubo una época en la que la gente pensaba que la Tierra había sido siempre igual, hasta que los científicos descubrieron que nuestro planeta tiene una historia. Esto es Expedición a las historias de la ciencia. Soy Gabriel Yelón y te invito a hacer un viaje en el tiempo al corazón de las ideas. Esta idea en particular arranca allá por el 1785, 1787, y en un arroyito que desembocaba en el río Luján, un fraile de esa época, en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, y en ese entonces era el virreinato del río de la Plata, encontró unos huesos y le llamaron la atención porque parecían corresponder, primero que estaban muy completos, o sea, había muchos huesos y parecía que podían reconstruir todo el esqueleto, y parecían corresponder a un animal bastante grande y raro. Le llamó la atención y inmediatamente se lo comunicó a las autoridades, digamos, y le pidió ayuda al virrey, que en ese momento era el virrey Loreto, que pasó a la fama después porque hay muchas calles en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires que tienen nombres de virreyes, y entonces está el virrey del Prino, virrey Arredondo, y está el virrey Loreto también. Y el virrey Loreto lo que hizo fue ayudar a este fraile, en efecto, y entonces fueron, dibujaron un poco lo que estaba pasando, y le empezó a ayudar a meter todos los huesos, a limpiarlos, a embalarlos, y los pusieron en cajas, en realidad eran muchas cajas de madera, bien envueltos en paja para que no se rompiera nada, y los mandaron para España. Y en España esto fue a parar a Madrid, a lo que era el gabinete de curiosidades que tenía el real gabinete de curiosidades que después vino en el Museo de Historia Natural de Madrid. Y en el lugar entonces lo recibió lo que hoy llamaríamos un científico, una persona que trabajaba en el museo, que se llamaba Bru, de nombre, y esta persona lo que hizo fue desembalar todo y armar el esqueleto y ponerlo en una posición lo más parecida a lo que él pensaba que hubiese sido la posición de este animal. Y esto, bueno, inmediatamente llamó la atención del rey de España en ese momento, quien dio órdenes, y entonces uno de sus lacayos, digamos, uno de sus empleados, mandó una carta a tal efecto al virrey Loreto, que me gustaría leerles. Y dice la carta, Con este motivo, me ha mandado su majestad, encargue a vuestra excelencia, como lo ejecuto, procure, por cuantos medios posibles, averiguar si en algún partido de Luján, o en otro de ese virreinato, se puede conseguir un animal vivo. Vivo, dice, ¿eh? Aunque sea pequeño, de la especie de dicho esqueleto, remitiéndolo vivo, insiste, si pudiese ser, y en su defecto, desecado y relleno de paja, organizándolo y reduciéndolo al natural, con todas las demás precauciones que sean oportunas, a fin de que llegue bien acondicionado y tenga su majestad, la complacencia de verle en los términos que desea. Y de su real orden, lo participo a vuestra excelencia para su puntual y debido cumplimiento, en parte que le toca. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. San Ildefonso, 2 de septiembre de 1788 Y firma Antonio Porlía. Y aquí entramos en el corazón de esta historia. Porque uno podría mofarse del rey y decir, ¡qué iluso! Que encontraron un animal, un esqueleto de un animal, por ahí de un dinosaurio o alguna cosa rara, y el rey lo quiere vivo. No es obvio que hay muchas especies que están extintas. Y bien no, en esa época no se concebía que hubiese especies extintas. Había fósiles, desde ya había muchísimos fósiles. Por ejemplo, uno de los más notables eran los fósiles de moluscos. Había muchísimos caracoles fósiles y entre esos fósiles había unos que se llaman amonites, que son muy comunes en la Patagonia Argentina y en muchos lugares del mundo. Son como caracoles que dan unas vueltitas, pero claramente no son caracoles. Aunque claramente también son moluscos. No hay amonites vivos. Y no había en esa época amonites vivos. Entonces existía un gran debate. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que ya no existen los amonites que solo los encontramos como fósiles? Ya a fines de 1700 estaba bastante saldado. O sea, todos los pensadores estaban convencidos de que los fósiles correspondían a seres vivos que habían estado vivos en algún momento habían muerto y habían sido fosilizados. ¿Cuánto tiempo atrás hacia el pasado? No estaba muy claro, pero sí estaba claro que eran antiguos. Entonces, ¿estos amonites se han extinguido? ¿No existen más? Bueno, no. Decían, a ver, el mundo es muy grande y no lo conocemos todo. Es cierto que estaba culminando la época de las grandes exploraciones que habían ocurrido en los siglos anteriores. Habían descubierto muchísimos continentes, nuevos, islas, montones de recovecos del mundo. Pero todavía quedaba mucho por descubrir. Y en particular, los océanos eran grandes territorios inexplorados. Con lo cual, tampoco era muy lógico pensar que por ahí, en el fondo del mar, los amonites seguían existiendo y estos fósiles eran algunas cosas que por alguna razón u otra a lo largo de la historia de la Tierra habían quedado en otro lugar. Habían aflorado y los podían encontrar. Pero que en realidad existían en lugares recónditos, no explorados, desconocidos. Y ese argumento no es muy loco. De hecho, hubo animales que se pensaron que estaban extintos y después de mucho tiempo se encontró que no era así. Como, por ejemplo, el celacanto, que es un pez es un pez con unas características un poco primitivas, digamos, que da un montón de respuestas a preguntas del origen de los cuadrúpedos. Y existían de forma fósil y todo el mundo daba por descontado que el celacanto estaba extinto y de repente se encontraron que todavía estaba vivo en un lugar. En algún momento lo encontraron. Y no hace mucho, en el siglo XX, por ejemplo, se encontró un mamífero que es como una vaca, del tamaño de una vaca, nuevo en las selvas de Vietnam. O sea que no es tan loco esto. Y por lo tanto, si todas las cosas que están en los fósiles y que nosotros no vemos pueden seguir estando vivas por ahí, uno puede seguir manteniendo esta idea de que la Tierra fue siempre igual. Siempre vivieron los mismos animales. Y si bien puede ser que haya existido el planeta durante muchísimos años, eso no es el punto de discusión. Puede ser viejísima la Tierra. Pero lo que no tiene es una historia porque siempre ha sido igual y siempre será igual. Sin embargo, esta idea estaba a punto de ser conmovida en sus cimientos justamente por este esqueleto que habían encontrado en el Virreinato del Río de la Plata y que Juan Bautista Brú había armado en Madrid. Resulta que en esa época en Madrid estaba por ahí un francés que era un empleado del gobierno francés que pasó por ahí y le llamó mucho la atención este esqueleto montado y en realidad Brú le estaba por publicar que lo había armado, que lo habían encontrado, etcétera, etcétera. Y había hecho unos dibujos muy lindos y muy precisos de todos los huesos y del esqueleto armado. Y este francés muy astutamente se hizo de copias de esos dibujos, de esas placas, digamos, que eran unas placas para imprimir, para poder publicar el trabajo. y las llevó a París. En París estaban pasando muchas cosas. Francia en realidad estaba reorganizando su ciencia después un poco de la revolución y se estaba organizando el Museo Nacional de Historia Natural que todavía existe en París, reuniendo varias instituciones que se fusionaron y establecieron como doce cátedras, digamos, como había doce profesores muy grosos que básicamente se repartían, habían seccionado la ciencia, digamos, y entonces cada uno tenía una parte importante. Para que se den una idea, Lamarck era uno de esos profesores. Lamarck, uno de los autores de estas ideas evolutivas previas a Darwin, que era un hombre importante en ese momento, como que medio delirante. Y otro de esos profesores era un joven que en esa época, estamos hablando de 1795, tenía 25 años, nada más, y era un jovencito brillante que se llamaba Georges Cuvier. Cuvier estaba a cargo del área de anatomía, de anatomía animal, y tenía a su disposición un montón de colecciones de huesos increíbles, y en realidad, él, si bien sabía de anatomía en general, desarrolló con un grado de finura increíble el arte de la anatomía comparada en base a los huesos de vertebrados. Se empezó a dar cuenta de todas las cosas que las osamentas tienen en común y todas las cosas que tienen de diferente. Empezó a advertir, por ejemplo, que las diferencias no son fortuitas, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un carnívoro, tiene un determinado tipo de dentadura y un determinado tipo de mandíbula para mover esa dentadura y que eso correlaciona con un tipo de pata, digamos, porque uno tiene un determinado tipo de garras. Lo mismo pasa con los herbívoros y en realidad, él, analizando unos pocos huesos, podía más o menos darse cuenta cuál era el tipo de vida que llevaba ese animal y entonces podía empezar a predecir cómo podían ser el resto de los huesos. Es decir, estaba construyendo un ataque muy, muy racional, muy mecanicista, uno podría decir, como pensar al animal como una máquina perfecta. Entonces, él conocía los engranajes y se volvió realmente un experto en un enorme nivel de detalle de todos los huesesitos y todas las variaciones que podía tener entre todos los vertebrados, los distintos tipos de anatomías en los distintos grupos y adaptados a distintos tipos de ambientes. Por lo tanto, Cubier, a pesar de su juventud, estaba perfectamente en el lugar perfecto, digamos, para recibir esos dibujos de la osamenta que venía del río Luján. Y efectivamente, cuando vio los dibujos, no tuvo que ni mirar el bicho, no tuvo que ni mirar los huesos, de verdad. Cuando vio los dibujos, se dio cuenta de que ese animal no existía y que las aspiraciones del rey de España que lo quería vivo eran vanas, que jamás iban a encontrar vivo a ese animal. Era un animal muy raro del cual no se tenía ninguna noticia. Si uno lo mira así por afuera, uno diría, es un oso, un oso gigante. ¿Está bien? Pero él se dio cuenta que por el tipo de garras y por el tipo de mandíbula, que en realidad se trataba de un edentado. Los edentados son tipos de animales que existen solo en Sudamérica, tanto fósiles como vivos. Las mulitas, los armadillos son edentados. También son edentados los perezosos, también son edentados los osos hormigueros. Y este era un edentado gigante, gigante. Por eso él dijo, esto es un perezoso gigante y le puso el nombre de Megaterio. Y lo que Cubi se dio cuenta, porque no era ningún tonto, es que, claro, uno con las amonites puede decir, sí, no, deben estar, son animales chiquititos, digamos, deben estar en el fondo del mar, además son animales acuáticos, pero que, con el caso del Megaterio, pasaba una cosa muy loca, que es que es bastante obvio que un bicho así no existe, sino ya lo habrían visto, digamos. ¿Cómo te va a pasar desapercibido un perezoso del tamaño de un oso? Seguramente debería tener un nombre común. Y él se dio cuenta, entonces, que grandes mamíferos o grandes vertebrados eran, justamente podían proveer este tipo de prueba. Si realmente había bichos que se habían extinguido, entonces tendría que haber fósiles que fueran muy distintos de los actuales y eso se podía ver en un cuadrúpedo, digamos, porque son animales terrestres y además de gran talla, con lo cual, sí, es cierto, quizás no todos están descubiertos, pero era mucho más fácil dirimir el tema de si había habido extinciones o no con este caso que con pequeños moluscos marinos. Entonces, Cubier decidió desenterrar otros estudios que él había hecho porque resulta que ahí en Francia, en el Museo de Historia Natural, estaban convergiendo colecciones que los franceses, al conquistar otros lugares de Europa, se fueron apoderando. Entonces, por ejemplo, venían unas colecciones de huesos alucinantes que venían de Bélgica, por ejemplo. Entonces, ahí había varios esqueletos de elefantes y también él tenía, él sabía que habían encontrado unos esqueletos muy llamativos de elefantes en Siberia. Entonces, él los empezó a analizar con cuidado y con las artes que él mismo había desarrollado, la ciencia y la anatomía comparada la había inventado él. Y entonces, empezó a analizar, lo primero que se dio cuenta es lo siguiente, que no hay una especie de elefantes. Hay dos. Los elefantes africanos y los elefantes de la India son diferentes. Los esqueletos que vienen de la India y los esqueletos que vienen de África se distinguen unos de otros en forma consistente. O sea, siempre tienen las mismas diferencias, con lo cual él dijo, no, son dos especies muy parecidas pero diferentes, distintas. Y entonces, una vez que estableció esto, se puso a mirar el esqueleto de Siberia y lo que se dio cuenta que era una tercera especie y que esa tercera especie también estaba extinta, como el megatele. Junto con este elefante extinto al que Cubier apodó mamut, empezaron a encontrar otros animales como depósitos fósiles muy superficiales, rinocerontes, hipopótamos, armadillos, ciervos, vacas, todas especies de animales conocidos pero diferentes que no correspondían a las especies actuales y que claramente estaban extintos. Es decir, que Cubier había encontrado no un par de animales sino una fauna extinta. Y esto le empezó a indicar varias cosas. Primero, que seguramente algo tendría que haber pasado para que se extinguiera una fauna entera, algún tipo de suceso a nivel local o global pero de una magnitud tal que hiciera que especies completas dejaran de existir por completo. Y entonces dijo, bueno, si hubo una extinción masiva habrá habido otras. Y en ese momento Cubier dijo, yo estoy en el umbral de algo realmente importante y lo que tengo que hacer es hacer un plan para encontrar todas las especies extintas que hay y empezar a descubrir qué es lo que fue pasando con esto. Y el siguiente paso que se le ocurrió hoy para el cual se alió con un geólogo amigo Brongiñart fue empezar a explorar los depósitos de yeso que existían en Montmartre alrededor de París. Bueno, de hecho París era un productor de yeso y uno ahora siempre va a la ferretería y compra el yeso tipo París que es como el más lindo el más bueno porque bueno venían de ahí de esos yacimientos. Y es bueno es una roca bastante blanda pero tiene también su dureza entonces estaban ahí había muchísimos huesitos y ellos lo fueron sacando Cubier con su colega y empezaron a ver que había realmente una serie de bichos bastante raros El primero que encontró fue un animal del tamaño de un perro y de hecho bueno dijo bueno es un perro un perro extinto pero después lo empezó a analizar un poco con un poco más de cuidado y se dio cuenta que no claramente no era un perro de hecho no podía saber bien qué era se daba cuenta que tenía características de tapir también un poco de rinoceronte enano y otro poco de chancho era como una especie de amalgama como un bicho mitológico que era un tercio tapir un tercio rinoceronte enano y un tercio chancho bueno claramente no hay en la naturaleza esta cosa pero además los fósiles que había analizado antes claramente eran un elefante o un rinoceronte o una vaca o un ciervo solo que no eran los rinocerontes o vacas o ciervos que vemos ahora sino otra especie pero esto ni siquiera podía ponerle un nombre digamos era otra cosa y se empezó a dar cuenta de que todos los bichos que él estaba sacando de los depósitos de yeso de Montmartre eran así eran cosas mucho más diferentes de las cosas que vemos ahora o sea no solo estaban extintas sino que además diferían mucho más de la fauna actual que las especies que había encontrado antes las del mamut etcétera etcétera y entonces empezó a concebir esta idea lo que se dio cuenta gracias a los geólogos que trabajaban con él es que los yacimientos de yeso en realidad son mucho más antiguos es decir están más profundamente en el suelo ustedes saben que cuando uno salvo cerca de las montañas donde todo se se distorsiona digamos si uno está como en una llanura si uno va excavando en la roca va encontrando estratos esos estratos tienen muchas veces colores diferentes están compuestos por minerales diferentes tienen texturas diferentes y lo que Cubier encontró es que cada estrato en realidad tiene fósiles diferentes los estratos donde estaban los mamuts y las otras cosas son estratos muy superficiales y estos del yeso eran más profundos entonces eso le encendió una nueva lamparita y empezó a buscar distintos estratos y empezó a confirmar con el trabajo de otros porque empezó a convocar a la ayuda de todos los geólogos del mundo que en esa época era Europa digamos en el sentido de quienes estaban trabajando en esto para que le trajeran datos y se empezó a dar cuenta que en efecto si uno se iba excavaba más profundo y se iba a estratos que representaban deposiciones que habían ocurrido más atrás en el tiempo encontraba fósiles de esqueletos y de moluscos y cosas así que eran cada vez más diferentes de los animales que tenemos ahora y ahí es cuando Cubier hace su gran aporte increíblemente vasto desde el punto de vista teórico dice claro acá lo que pasó es que ha habido una serie de eventos de extinción él lo llamaba revoluciones después más tarde lo empezaron a llamar catástrofes y por eso toda esta idea se empezó a llamar catastrofismo digamos pero la idea él lo llamaba revoluciones y era como eventos que habían cambiado a la faz de la tierra otros investigadores empezaron a encontrar que esto era cierto también para invertebrados y que era cierto también para plantas o sea que había habido eventos muchas veces de escala global que habían cambiado profundamente a la tierra es decir que la tierra no había sido siempre igual los bichos que vemos ahora no son los que hubo siempre pero además hay una direccionalidad porque cuanto más atrás en el tiempo nos vamos más diferentes son y además empezó a notar Cuvier cuanto más atrás en el tiempo nos vamos más simples son están pasando cosas por ejemplo hay un momento en el que los los vertebrados invaden la tierra la tierra seca digamos antes están confinados a las aguas él se da cuenta que la viviparidad es decir los animales que tienen que tienen cría viva digamos que supuestamente son como más modernos o más más evolucionados por decirlo de alguna manera de la época aparecen más cerca de nosotros y si uno va más atrás en el tiempo aparecen cosas que parecen más primitivas como por ejemplo reptiles de hecho hay un momento que si uno va atrás suficiente en el tiempo ya no aparecen mamíferos y hay una era de los reptiles de hecho en esta época todavía la palabra dinosaurio no existe pero que otros otros investigadores encuentran por ejemplo una cosa que al principio pensaban que era un cocodrilo y es Cuvier el que lo mire y dice no señores esto no es un cocodrilo esto es como un reptil muy grande acuático que tiene parece como maletas como de tortuga y bueno aparece por ejemplo el lictiosaurio o el plesiosaurio todas esas cosas fueron descriptas por Cuvier en esta época que se empieza a dar cuenta que muy profundamente en el tiempo las cosas son muy diferentes de hecho este supuesto cocodrilo y estos estos saurios aparecen en una en una formación con un mineral que se llama creta la creta es un tipo de mineral y de ahí viene justamente a este estrato mucho después le pusieron el nombre de cretácico que es porque tiene el mineral creta Cubi empieza a sentir que todos estos descubrimientos son un poco como la historia es decir en este momento la geología era una 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 ciencia un poco naciente digamos y en realidad con muchísima especulación teórica a la cual Cubi era muy averso digamos en cambio para él los pensadores realmente rigurosos no eran los geólogos eran los historiadores los historiadores si hacían las cosas de manera seria y lo que hacían era investigar los documentos que las culturas presentan entonces van y miran ruinas él los llamaba monumentos los monumentos muchas veces hay que excavar y entonces uno encuentra acuérdense que esta es la época en la que las exploraciones napoleónicas llegan a Egipto que descubren la piedra roseta justamente en esta época empiezan a ver que hay maneras rigurosas de desentrañar lo que había pasado están reconstruyendo una cultura extinta y están aprendiendo a ver que como vivían y los historiadores hacen eso justamente miran el pasado buscando estas reliquias estos monumentos estas cosas que están enterradas y Cuvier dice los fósiles son monumentos naturales no hechos por el hombre no hechos por los seres humanos pero son cosas que están ahí enterradas y que nos hablan de algo que pasó de algo que era distinto antes entonces inaugura esta idea fuertemente de que la tierra no solo tiene un pasado tiene una historia porque las cosas no fueron diferentes no fueron iguales siempre fueron diferentes entonces uno tiene herramientas así como los historiadores lo que hace es importar la visión del historiador a las ciencias naturales y decir bueno nosotros podemos hacer como los historiadores podemos ser tan rigurosos como ellos y reconstruir los sucesos pasados qué fue lo que lo que fue pasando cómo eran esas faunas y cómo fueron quizás esas esas revoluciones esos eventos catastróficos que condujeron a la extinción y que fueron digamos punteando pusieron fueron dándole a la tierra sucesos episodios sucesivos de cosas diferentes hay dos terrenos en los cuales cubier mucho no se mete uno tiene que ver con cuáles fueron las causas de estas extinciones masivas si bien por ejemplo él en los mamuts encontró en los huesos de los mamuts encontró adheridas conchillas entonces pudo determinar que aguas del mar en realidad aguas saladas habían inundado Siberia durante mucho tiempo lo cual a la gente muy religiosa esto le decía bueno esto fue el diluvio no hay ninguna evidencia de que cubiese enganchar con ese tipo de razonamientos decía bueno a lo mejor el diluvio justamente se inspiró en algunas de estas revoluciones entonces pudo determinar que en algunos casos había habido avances y retrocesos de las aguas digamos y esta podría haber sido una causa de extinción pero por ahí podría haber habido otras y él se daba cuenta de que bueno tampoco tenía demasiada evidencia lo que sí era contundente era que estas extinciones habían sucedido y que las faunas habían ido cambiando en el tiempo y habían que había habido una determinada progresión en lo otro en lo que no se aventuró es en cómo es que aparecen estas especies para cubier los animales sobre todo pero en general los organismos son máquinas perfectas entonces todas las partes calzan para el rol en la economía de la vida que ese bicho ocupa digamos entonces sería inconcebible pensar que que pudieran cambiar porque si cambia una cosa por ejemplo le cambia la mandíbula ya no corresponde con las garras y lo más probable es que un cambio sea muy negativo además concebía que esas máquinas son perfectas que están como perfectamente adaptadas a lo que hacen entonces cualquier cambio en realidad lo que no va a hacer es hacer los peores y empeorar sus chances de supervivencia con lo cual la extinción tenía que ser una cosa externa con un suceso externo que los haya aniquilado porque no tenía que ver con sus propias imperfecciones internas porque no existían para él y además era imposible que cambiaran de hecho él tuvo un debate terrible con Lamarck porque Lamarck decía bueno que las especies cambiaban y básicamente Cubier le demostró que eso era 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 irracional pensar que era inconcebible y tuvieron varios debates en los cuales Cubier salió victorioso porque no había manera de sostener el cambio en esa época entonces en algún punto no es que él decía no hubo evolución lo que él decía era no tenemos en este momento ninguna evidencia de que haya habido un cambio biológico de esa naturaleza no hay evidencia de evolución y entonces es muy especulativo y responsable de nuestra parte plantearlo cuando en realidad hay algunos algunos argumentos para pensar que no que eso no sucedió sin embargo es muy interesante que justamente fueron las investigaciones de Cubier las que al mostrar que la la vida sobre la tierra ha tenido cambios muy 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 profundos que pone sobre el tapete una pregunta que antes no existía si las especies se extinguieron y aparecen nuevas ¿de dónde aparecen esas nuevas? ¿cuál es el origen de las especies? pero obviamente Cubier no estaba para contestar estas preguntas ya bastante había hecho se lo considera el padre no solo de la anatomía comparada sino el padre de la paleontología el estudio de los fósiles porque fue él quien sin lugar a dudas estableció que cada estrato contiene fósiles característicos y esto no solo es bueno para estudiar la historia de la tierra sino que también está buenísimo para caracterizar estratos que tienen un enorme valor económico por ejemplo cuando se hace prospección para buscar minerales en particular petróleo se mira muy detalladamente qué tipo de fósiles aparecen porque los fósiles te dicen muy claramente en dónde estás y qué es lo que está pasando ahí desde el punto de vista geológico bien ¿qué nos enseña esta historia de Cubier y de huesos encontrados en el virreinato del río de la plata? bueno muchas cosas una es por ejemplo que los científicos uno piensa que los científicos hacen experimentos y trabajan todo con las manos y hacen observaciones directas ellos mismos y en realidad uno tendría que pensar que estos descubridores en la época de Cubier la palabra científico no existía pero bueno que esta gente que descubre cosas que hace ciencia en realidad lo que hacen es pensar más que nada para interpretar la realidad y la realidad uno la puede interpretar de primera mano pero también de segunda mano y Cubier es un ejemplo increíble de esto porque él inició toda esta investigación a partir de un dibujo de un esqueleto que nunca vio eso muchas veces se llama proxy es decir él no tenía el fenómeno ante sus ojos sino que tenía un proxy un sucedáneo del fenómeno en sí y esto ocurre muchas veces por ejemplo los paleontólogos intercambian no solo dibujos y fotos sino también calcos hacen moldes o copias de sus huesos que se las entregan a otros investigadores los cuales pueden investigar esto aún sin tener el original muchas veces hay grabaciones de cantos de aves o fotos de satelitales hay un montón de cosas que uno puede compartir incluso un médico puede hacer un diagnóstico leyendo la historia clínica que escribió este médico y no viendo al paciente mismo es decir que los científicos muchas veces no utilizan las cosas de primera mano sino de segunda y esto es muy útil porque muchas veces es mucho más fácil compartir esto que las cosas en sí otra cosa que nos enseña es como cuando un científico encuentra una cosa que le parece interesante se traza un plan para hacer un programa de investigación cuando Cubier encontró un par de especies extintas dijo yo voy a encontrar todas las especies extintas y procedió de manera sistemática a buscarlas y para eso reclutó la ayuda de otros investigadores los investigadores no trabajan solos y Cubier lo sabía muy bien y por eso se puso en contacto a través de cartas con muchos otros diciéndoles hagamos todo esto juntos hagamos juntos cada uno va juntando los fósiles y vamos a tener una visión de conjunto mucho más amplia y mucho más profunda también vemos en este caso como las ciencias se nutren unas de otras y se roban esquemas de pensamiento una de las Cubier no fue el único digamos pero en esa época la geología estaba dándose cuenta de que era una ciencia histórica y que tenía que estudiar el pasado de la Tierra y que ese pasado no había sido uniforme no había sido siempre igual entonces tenía que pedir prestado digamos técnicas visiones formas de atacar la realidad que eran propias de otra ciencia en este caso la historia una ciencia social y como muchas veces una ciencia se roba cosas de otras ha habido muchos avances y cambios en la ciencia debido a esta especie de diálogo entre disciplinas por ejemplo en un momento la biología incorporó técnicas muy propias de la física como la microscopía electrónica o la ultracentrifugación y eso abrió las puertas al estudio de las células de una manera que no existían antes y este es un claro caso en el cual son las técnicas simileras de la historia las que permiten interpretar de manera diferente los datos que la geología está presentando y finalmente vemos una característica muy de la genialidad de la ciencia y en este caso de Cubier que es como ensamblar datos en una en una historia más grande en una en una cosmovisión de lo que está sucediendo él podría haberse quedado bueno descubrí este fósil descubrí este fósil tengo este otro acá pero en realidad lo que hizo fue decir bueno estoy componiendo una fauna y esa fauna está extinta por lo tanto algo tiene que haber pasado y acá encuentro otra cosa que es en un estrato más viejo y es otra fauna y resulta que es más diferente e incluso es más primitiva entonces encuentra grandes patrones y finalmente termina con una con una propuesta de altas calorías pero que está armada en base a ir metiendo todos los huesitos uno al lado del otro para armar es como es una metáfora cada huesito arma un esqueleto cada observación que él hace arma la gran teoría que él está presentando sobre la historia del planeta por último es interesante ver cuando uno analiza la historia de la ciencia tratar de no juzgar las ideas de una época con la lente de las ideas modernas cubier en algún sentido puede considerarse como una persona como un pensador no evolucionista para él la evolución no era posible y como ahora Darwin es como el campeón de la biología y todos sabemos que hay evolución y esa es la idea quizás la más profunda y la más importante de la biología tenemos a pensar que cubier un tarado digamos o era un malo estaba del lado de los malos digamos y lejos de eso cubier tenía muy buenas razones para pensar que las especies no evolucionaban y fue su rigor su inteligencia su enorme capacidad de observación y de síntesis que permitió poner sobre el tapete los problemas justamente que la evolución vino a resolver sin cubier hubiese sido casi imposible concebir hubiese sido un delirio como era un delirio en las manos de Lamarck concebir a la evolución sin embargo él realmente prepara el terreno aunque nunca nunca se adentra en ese terreno entonces sería injusto vilificarlo a cubier por ser antievolucionista porque en realidad era un hombre de enorme rigor y de gigantesca interesa científica y de una contribución enorme aún para la biología evolutiva y bueno llegamos aquí al fin de este relato en el cual bien podríamos decir que la historia de la tierra empezó a orillas del río Luján hacer este podcast ha contado en la producción con Renata de Itulio en la generación de contenidos contamos con Gimo, Fran, Manu y Emma en la música con Valen y Santi y en la gráfica con Pira y Juani este es un proyecto de Expedición Ciencia y si querés ayudarnos a hacer más proyectos como este te invito a que nos ayudes con una donación podés hacerlo entrando en www.expedicionciencia.org.ar Una cosa que me huele a la cabeza es pensar en el origen de la palabra mastodonte que es el nombre de uno de los bichos estos que descubrió Cubier y uno piensa en mastodonte y piensa en un animal enorme pero en realidad mastodonte quiere decir diente en forma de teta porque masto viene de mama es el prefijo para mama y donte de odontólogo digamos porque el único fósil que se conocía la única pieza fósil que se conocía de ese animal era justamente una muela y bueno tenía como una forma medio de pecho y entonces de ahí sacaron el nombre científico ¡Gracias!